Hola, ¿qué tal? Yo soy Ángel Vélez y ahora me encuentro en la comunidad La Posa Número 2. Esto pertenece a Usulután y ahora quiero mostrarles una casa que está a terminar de construir en un lote de esquina. Si les interesa, ojalá podamos hacer negocios. Y justamente por esta maravilla natural de nacimiento de agua es que esta comunidad se llama La Posa 2. Acá estamos viendo esto que justamente es una poza. Pueden observar el agua cristalina. Y si usted quiere vivir cerca de esta maravilla natural, con el mayor de los gustos le invito a que vea este video, vea esta propiedad y como les decía, si les interesa, ojalá podamos hacer negocios. El dueño directamente la está financiando y usted lo único que necesita dar es una prima pequeña y luego quedar cancelando en cuotas. Acá estamos observando la casa. Como les comentaba, estamos en la comunidad La Posa Número 2. Esto en Usulután. La zona, digamos, está bastante poblada. Hay mucha gente aquí, muchas casas ya construidas. Ahí, por ejemplo, pueden ver que la gente está construyendo más. Y la propiedad es esta, es una propiedad de esquina que tiene una pequeña construcción y está a terminar. Bien, prácticamente es desde donde termina esta casa y para la esquina. Es una casa de esquina, lotes normales acá son de 10 por 20, pero por lo general siempre se le quita un radio de la esquina a las propiedades. Ahora mismo está para conectarle la luz. Aquí en la comunidad también me dicen que hay un proyecto de agua y pueden ver también que hay más viviendas para abajo. Entonces, como les digo, estamos en Usulután, en la comunidad La Posa Número 2. Así se ve también hacia este otro lado. Ahora mismo la casa no tiene conexión de la luz, pero la luz está acá enfrente prácticamente y también conexión de agua. Así se ve la otra calle que abarca. Y tiene también ya esta pared para acá. Vamos a ingresar ahora mismo para poder conocerla. Y ahora ingresamos a esa parte. Aquí pueden ver ustedes la construcción. Esa es la construcción de las paredes, está hecha de ladrillos. Tiene aquí también esta galera que se le ha hecho. Todo prácticamente está nuevo, solo de terminar. Este es el patio que ya tiene también algunos árboles frutales sembrados, que ya se los voy a mostrar mejor. Vamos a ver desde este otro ángulo la casa. Ahí pueden observar ustedes. Aquí yo preguntaba por qué este vecino hizo una puerta acá. Y me comentan que es porque antes esta propiedad era del mismo dueño, pero que ahora pues ya no. Y lo único que van a hacer es sellar ahí prácticamente la puerta y también esa ventana. Esto sigue siendo parte del terreno. Aquí pueden ver que es la conexión del agua, solo es de pagar. Y así se ve para este otro lado. Aquí lo bonito de la zona es que como su nombre lo dice, la comunidad La Poza. Vamos a ver a la salida. Estamos quizás como a unos 10 minutos de la carretera litoral. Vean. Así se ve desde este ángulo. Le dejaron espacio al frente también. Y aquí pues todavía puede ser construir unas habitaciones para allá. La construcción que tiene aquí al frente, pues prácticamente solo son las cuatro paredes y el techo y las puertas. Ahí pueden observar. Bien, aquí pueden ver. Las puertas las acaban de instalar justamente ayer, antes de grabar este video. Ahí pueden verlas ustedes. Tienen también su balcón. Ahí están los balcones también. Pueden ver también la construcción. La segunda puerta. Y la tercera puerta por acá. Salimos ahora al patio. Tiene también para poder abrir al final hacer una cochera o hacer la cochera acá. O este, un corredor. Tiene también para hacer varias modificaciones acá y dejar al gusto. Tienen acá sembrados árboles de mango que ya dan cosecha. Ahí pueden ver ustedes. Que ya tiene la flor para la cosecha. También árboles de coco. Tiene dos árboles de coco. Ahí pueden ver que ya también este tiene cocos. Y también árboles de limones. Como ese. Este es otro árbol de mango. Aquí hay otro árbol de coco y uno más de limones. Y aquí prácticamente termina colinda con otra casa. Bien amigos, yo soy Ángel Vélez. Si les interesa esta propiedad. Tiene algún familiar cercano acá por la comunidad. Porque por lo general, pues siempre la misma persona de la comunidad. O alguien que quiere tener una casa algo cómoda en una zona. Esta podría ser su buena oportunidad para que después se termine de remodelar y construir. Soy Ángel Vélez y ojalá podamos hacer negocios. Acá estamos observando, como les decía, lo de la energía eléctrica. Que está acá y esta es la casa. De Gina vamos entonces ahora mismo a buscar ya la salida. Aquí en la otra esquina de donde está la propiedad, está una tienda. Y pues hay más casas por toda esta zona. De la carretera litoral y está cerca a un lugar maravilloso. Que creo que voy a tener que darme una escapada de un fin de semana. Y venir a bañar a esa pose. Bien, entonces aquí vamos en camino. Voy a observar a ustedes también que hay muchos vehículos que ingresan a la zona. Hay sistemas también de internet y de cable. Es una comunidad bastante grande por acá. Que pareciera que no, pero en realidad sí. Hay de todo por aquí. Si no me equivoco, el medio de transporte, ya que no hay buses en la zona, es a través de camiones como estos, donde la gente sale. Así como estos que hacen viajes para entrada y salida de personas. Hay varias tiendas acá también. Hay talleres, hay de todo. Recuerden que si a usted le interesa esta propiedad, puede comunicarse con nosotros a través de los números que están apareciendo en su pantalla. O si no, también hacerlo a través de los números que aparecen en la descripción de este mismo video. Con los otros agentes de bienes raíces que trabajan junto a nosotros. Bien, digamos que aquí es donde está toda la comunidad grande. Y luego pues hay ya parcelas agrícolas grandes. Que eso pues, digamos, hace parecer como que al final no hubiesen casas, pero sí. Toda la comunidad grande y aquí ya estas son parcelas agrícolas. Vamos a tratar de grabar entonces todo el tiempo. Y que si paramos en alguna zona vamos a poner también ahora mismo un cronómetro. Esta construcción grande que están haciendo acá es, digamos, una señal hacia donde uno tiene que desviarse para ingresar. Y aquí ya vamos en la calle principal hacia afuera. Este es el camino hacia la carretera litoral. Hemos hecho hasta acá tres minutos y medio. Y una vista impresionante del volcán de San Miguel, no sé si lo logran ver. Bueno, creo que no se va a lograr ver desde aquí, pero se ve súper chévere. Las calles son de tierra, no están tan mal, mal, mal que digamos. Pueden ingresar en vehículos pequeños también. Hasta el momento hemos recorrido cuatro minutos con treinta segundos hasta acá. Como se les decía, creo que son diez minutos hasta la carretera litoral. ¡Suscríbete al canal! Bien, hacemos este video entonces invitándoles a que puedan ustedes comunicarse con nosotros en caso de que les interese esta propiedad. Y como se les decía, el medio de transporte acá es en camiones como este que viene acá. En camioncitos. Y así se transporta la gente de la comunidad. Si usted tiene su propio vehículo no va a tener ningún problema porque va a poder ingresar y salir a su propiedad. Y lo que les comentaba también, observen la vista de ese volcán impresionante. Recuerden, esto es en un solután. Estamos hablando de la comunidad de La Poza Número 2, donde se encuentra esa propiedad. Otra forma de ingresar es como lo que vemos al frente también en motocicleta. Ingresan taxis también en motocicleta. Ingresan taxis también a la zona. Hasta este momento hemos hecho seis minutos con treinta segundos. Y aquí ya también hay algunas fincas. Y acá es lo que yo les comentaba. Estamos hablando de La Poza, que se las quiero grabar para mostrárselas. Estamos a seis minutos y medio de La Poza. Son siete minutos quizás hasta la carretera. Vamos a mostrarles ahora mismo esta impresionante poza. Son seis minutos y medio desde donde está la propiedad hasta esto, que es una maravilla realmente natural. Estamos hablando de La Poza. Por eso se llaman en esa comunidad La Poza. Y vean ustedes. Este me dicen que es un nacimiento. De agua y se ve sumamente clarito. Que los fines de semana andan gentes acá. Así que pueden ustedes observar todo esto. Bueno, aquí estamos viendo entonces y pueden observar ustedes lo clarita que es el agua. Vean, impresionante. Y bueno, la familia también se viene a dar un chapuzón por esta zona. Esto de verdad que es una maravilla natural. Vean, sumamente clarito el agua. Es un nacimiento delicioso. Definitivamente tengo que venir a dar un chapuzón por esta zona. Ok, ya vimos de verdad que es increíble ese nacimiento de agua. Y de verdad que voy a venir a darme un chapuzón con la familia. Ok, son seis minutos y medio lo que habíamos hecho. Vamos a continuar entonces acá. Y de acá ya estamos bastante cerca de la carretera. Hay casas construidas por acá también. Y como les digo, estamos muy pero muy cerca de la carretera litoral ya. Entonces, si sumamos los seis minutos y medio que habíamos hecho hasta la posa. Digamos que ustedes quisieran venir lentos. Hacen siete minutos, treinta segundos más. Y de aquí pues prácticamente ya estamos a nada de llegar a la salida que es donde está la carretera litoral. Llevamos siete minutos y medio hasta acá. Y prácticamente aquí salimos a la carretera. Ya estamos a la vuelta. Otra cosa que les decía, pues que entra bastante vehículo, que la comunidad es grande. Hay mucha gente que vive por acá. Bueno, amigos, hicimos nueve minutos, redondiamoslo, hicimos diez minutos hasta la carretera litoral. Y aquí prácticamente vamos a salir. Justamente en la entrada también están haciendo una lotificación. Y aquí estamos ya prácticamente en la carretera litoral. Yo soy Ángel Vélez y si les interesa esta propiedad, ojalá podamos hacer negocios.